Bueno, estimados fanáticos de las redes de Herrera Base, aquí está Israel Delgado, técnico del equipo de Herrera Israel. Otra victoria más ante el equipo santeño, un partido de preparación para con los jumentes, cómo se va puliendo el equipo, algunas falencias que se está viendo y que lo está gustando también de lo que está mostrando el equipo juvenil en esta pretemporada. Sí, primero que nada, darte las gracias por la oportunidad y bueno, decirte que acuérdate que estos son los dos primeros juegos de juego que jugamos, sobre todo con equipos de otras provincias, como este que jugamos con los Santos el miércoles y hoy sábado volvimos a otro partido. Contento, contento como están desarrollados los muchachos, sabemos que estos son juegos de juego, sabemos que nos faltan muchas cosas por ajustar, pero los muchachos se están viendo bien, se está viendo buena actitud dentro del grupo y consiguiendo estas victorias que son muy importantes para la motivación de los muchachos y seguir trabajando, seguir trabajando en las pequeñas dificultades que tenemos, como dijimos ahora en el MIT, tenemos que mejorar los toques de bula, tenemos que mejorar el problema de la seña, el problema del corrido de la base y seguir trabajando, seguir trabajando, que todavía estamos a un poquito más de un mes de la competencia, pero hay buena calidad, hay un buen equipo, hay un buen equipo y esperemos que tengamos buenos resultados este año en este campeonato de la zona juvenil. Vimos que el picheo bastante consolidado en este equipo de 2024, ¿no? Sí, sí, el picheo ha trabajado bien y son muchachos jóvenes, en el caso de Víctor de la Cruz, que bueno, Víctor sí es el que repite del año pasado, pero Víctor es un muchacho que apenas tiene 16 años, le queda otro año juvenil todavía, y nosotros tenemos mucha confianza y mucha esperanza en el trabajo que pueda desempeñar Víctor de la Cruz en este próximo campeonato 24. Bueno, este fue Israel Delgado, director de la categoría juvenil de Herrera, así que sigan las redes, Herrera Baze, para mucha más información. Gracias. Gracias.